Ellos saben a los monstruos que nosotros nos enfrentamos y por eso han bajado de la montaña a defendernos a nosotros, a defender al país entero de estos malvados. Ellos tienen perfectamente conocimiento de cómo se guerrea contra esta gentusa. Ah, pero tú no lo has comprendido. Tú sigues guiándote de lo que dice TVN y lo que dice Telemetro y lo que dice Ecotev. El Corredor Humanitario Y nada se ganó. Entre nosotros estamos acordando cómo abrir los corredores humanitarios. El tema es que el gobierno está metiéndose en el corredor humanitario y nosotros no queremos a nadie del gobierno. Mencionaron un sindicato y dice, este sindicato tampoco. Queremos que sea libre para que pasen los alimentos y para que la ciudad pueda abastecerse de ellos y de todo lo demás. Tú no has entendido que ellos son el enemigo, que ellos están pagados por la mina, que ellos son vendepatrias, igual que el gobierno. Hola, Panamá. Salud, Panamá. Desde aquí, desde Silemin, en San Feli. Queremos informarles a nivel nacional que somos un grupo de manifestantes pacíficos que nos mantenemos aquí, respetando el libre tránsito de las ambulancias. Queremos desmentir lo que ha salido en las redes sociales y sobre todo en el noticiero de diferentes canales que San Feli tenía secuestrado una ambulancia. Queremos desmentir eso. Aquí nosotros no hemos secuestrado ni una ambulancia, ni mucho menos hemos secuestrado personal con los transeúntes en este punto. Mira, para que tú tengas un norte, cuando hay un problema serio en este país, y tú ves bajando a los nubes de la montaña, tú sabes que nosotros tenemos chance de ganar. Si los nubes no bajan de la montaña, prácticamente estamos perdidos. Lo tienes que tener muy claro. Porque mira, yo te invito a que no me creas a mí, a que tú veas todas las luchas que se han hecho. Busca por internet. Las luchas que se han hecho aquí en Panamá por las cosas injustas, la alza de precios, que si la gasolina, que si... Busca. Para que tú veas quién ha estado adelante esa lucha. Y cómo la hemos nosotros ganado. Es por los nubes. Si ellos logran lo que logran, y no tienen las escuelas que nosotros tenemos, ni las universidades que nosotros tenemos, ni el acceso a medicina, y educación, y otras cosas. Y ellos logran lo que logran. ¿Tú por qué crees que a ellos el gobierno no le da lo que le tiene que dar? ¿Por qué tú crees que no le ponen escuelas y le ponen de verdad lo que ellos necesitan para surgir? ¿Por qué tú crees que no se lo ponen? Porque les tienen terror. Les tienen terror. Porque sin nada de lo que nosotros tenemos, ellos son increíblemente poderosos. Increíblemente poderosos. Entonces no te dejo un tiro en el pie y déjalos en paz. Entonces mira. Se van a abrir los cierres como ellos digan. Como digan los nubes, unidos con los docentes, unidos con los médicos, unidos con todos los gremios que se han unido. Y que saben que esta es la única manera de presionar a estos depredadores. ¿Ves? Lo que diga la televisora nacional, lo que digan los empresarios que están a favor de que se abran las calles y que esto se acabe y de que esperemos a la Corte Suprema, no nos interesa. Lo que diga la Cámara de Comercio, lo que diga el sindicato de la minera, no nos interesa porque ustedes ya han probado que su liderazgo no sirve. El liderazgo de ustedes, el periodismo tóxico de ustedes es el que nos tiene en esta situación. Los que nos tienen en esta contaminación, los que nos tienen saqueados, los que nos tienen sin medicina, los que nos tienen llenos de basura, es el trabajo de ustedes. Por eso es que su liderazgo a nosotros no nos interesa. Entonces, mira, el enemigo es el gobierno, son las televisoras nacionales oficiales, son las empresas, son los empresarios, que de alguna forma también están coludidos y quieren decir que se abra y que se abra y que se abra. Se están abriendo de ciertas formas porque esto los han comunicado en los medios que sí tienen información objetiva y correcta. Así que, dejen de andar inventando y confundiendo a la población. Aquí, nuestros noves son nuestros aliados, ¿sí? Los noves son nuestros hermanos. Ellos no son árboles sin sombras, jóvenes. Ellos leen todo lo que ustedes publican. Ellos saben perfectamente dónde están parados. Ellos saben perfectamente cómo lidiar con el enemigo. Así que, ustedes dejen de confundirse y dejen de estar metiéndose con los noves y con los grupos originarios. Es inmoral. Es inmoral, la verdad. Venga, anda fregando la pasta. No, 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 no Gracias.